Y la corporación, la ONG Transparencia Internacional, acaba de revelar las últimas encuestas sobre la percepción de corrupción en 107 países del mundo, entre ellos, por supuesto, el nuestro. Por eso, hasta ahora, a 6 y 53 minutos de la mañana, hacemos contacto con Marcela Restrepo, ella es la directora de sector público de esta ONG aquí en el país. Marcela, gusto estar aquí en Noticias Caracol, gracias. Muchísimas gracias a Vanessa y a Juan Diego por invitarnos. Así es. Bueno, ¿ha aumentado la percepción de los colombianos frente a la corrupción en comparación con otras mediciones de años anteriores? Sí, el barómetro de corrupción se viene aplicando desde el año 2003. Y desde el 2003 hasta acá es quizás la primera vez que el 62% de los colombianos considera que la corrupción es un problema muy grave que afecta al sector público. Y esto va de la mano con la encuesta que se acaba de entregar de la opinión en América Latina, donde Colombia estuvo marcando más de 80 puntos en términos de la percepción ciudadana. Quiere decir esto que hoy día los colombianos identifican que la corrupción es un problema y que afecta mucho más al sector público. ¿Cuáles son las instituciones colombianas más corruptas? En percepción de las personas, hay que tener en cuenta que esto es una encuesta de percepción, en primer lugar los partidos políticos, la mayor desconfianza en los ciudadanos están en los partidos políticos, en el Congreso de la República y de manera preocupante empiezan a perder confianza instituciones como la policía, la justicia y el sector de la salud. Pues muy grave, los partidos políticos, los funcionarios públicos, la policía y la justicia encabezan esa lista, digamos, donde los colombianos se sienten que hay corrupción. Exacto. Este indicador del 62% que es altísimo, cuando ustedes hacen los estudios históricamente, ¿esto qué significa? ¿Que la gente está más dispuesta, digamos, a luchar contra la corrupción porque ya lo ve como un hecho grave o que simplemente la cosa se queda así? ¿Esto qué puede decirnos sobre lo que está pasando en la sociedad? Vanessa, eso es muy importante. Hace más o menos 15 años, cuando Transparencia por Colombia empezó a trabajar este tema en el caso colombiano, justo ahorita estamos cumpliendo 15 años, se consideraba que la corrupción era un problema mal menor, un problema secundario. Cuando vemos que va aumentando la percepción de corrupciones, ahí hay una, digamos, una noticia agridulce, buena porque la gente percibe que hay un problema y en esta última encuesta el 97% de los ciudadanos dijo, hay ese problema y yo quiero luchar contra ese problema. Eso ya es un avance importante en el país. Pero digamos que también leyendo uno la encuesta se da cuenta de una cosa y es que el 27% de las personas admitieron, de muchos de los que nos están viendo en este momento, que han sobornado, por ejemplo, a la policía y el 19% operadores de la justicia. Eso también muestra que los ciudadanos como tal o los privados tienen una responsabilidad. Exactamente. Ahí hay un tema interesante, Juan Diego, y es que la gente dice, yo soborno y miren las dos razones por las que la gente soborna. Primero, para que se le agilice el proceso. Cuando les preguntamos a ese 22% que dijo, yo he pagado soborno, les dijimos, ¿para qué los pagó? Primero, para que se me agilice el proceso. Si no pago, si no pago, esto no va a pasar. Y en segundo lugar, si no pago, no accedo al servicio. Mira, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la corrupción es estructural. Es decir, el ciudadano dice, mire, puede ser que yo no quiera sobornar, pero me toca, porque si no, no accedo al servicio. Y los colombianos en general, ¿reportan casos de corrupción? ¿Reportamos o nos hacemos los que no está pasando nada? Mira que hay una cosa muy importante en el país, y eso fue una conversación que tuvimos incluso con otras organizaciones, porque nos han dicho, mire, esto está visibilizándose mucho, y el gobierno se preocupa. Uy, me está yendo mal en las encuestas, pero nosotros decimos, es bueno que esto se visibilice. Es bueno que la gente identifique que hay un problema. Cuando le preguntamos a la gente, ¿usted quiere denunciar? La gente dice sí. Además que es delito, ¿no? Es un delito. Es un delito sobornar, ¿no? De 6 a 12 años. Pues Marcela, gracias. Lo que dice una noticia agridulce, porque por un lado es muy dramático el panorama, pero por otro es una realidad a la cual hay que ponerle la cara.